Y hola amigos, ¿cómo está el nuevo vídeo de Denovelito? Y en el vídeo de hoy os traigo el segundo episodio de Reaccionando a Animaciones de Minecraft Ya sabéis que si creéis que siga subiendo este tipo de vídeos tenéis que apoyar el vídeo Like, suscribirse, dejar algo en comentarios Y antes de dejarlos con el vídeo, deciros que si me veis con la misma ropa Porque estoy llevando las introducciones en el mismo día Así que bueno, ahora sí, os dejo con el vídeo Espero que lo disfrutéis Bueno gente, estamos por aquí en el segundo episodio de esta serie de Reaccionando a estas animaciones Como en cada episodio, voy a pedir que también apoyéis al canal de Placosma Studios, por favor Y bueno, pues vamos a empezar a reaccionar Este sí me equivoco de los monumentos oceánicos O de los oceánicos, o sea, monumentos Vamos allá Están pescando en un bote Y les vienen los ahogados, vale Pasan acción, un arco con flecha ya, ojo Bueno, en realidad en Minecraft es muy complicado hacer daño con flechas en el agua Pero bueno Y ahí va un ahogado con tridente Ojo Dios Le ha devuelto el golpe, increíble Ah, mira, así Alex ha quedado el tridente y todo Es una casa No sé, es una casa No es una aldea eso, ¿no? Es su casa Está como soñando con un monumento No sé, es un monumento, ¿no? Haciendo armas, está haciendo un casco de diamante, está buscando encantamientos me imagino que sólo ponen casco y botas para que se pueda ver la skin es la peda de ayuda ¿no? Van a craftar diferentes botes, ¿no? Ah, vale, aquí tiene el mapa, el Alex, vale, vale Dios, como se ven las nubes, increíble Impresionante las nubes, ¿no? No sé si están en el momento o están contra los halgados Vale, vale, contra los halgados Ahora volvemos a ver cómo van a ser las peleas en el agua De estas animaciones Vale, y Alex entra en el monumento Yo siempre cuando entro en los monumentos Nunca encuentro a los tres voces Me raya mucho, ¿eh? Gracias por ver el video Creo que esta es la cámara donde están los bloques de oro, ¿verdad, gente? Correcto Dios Dios Va a volar el tridente, ¿no? ¿Sabéis que el tridente hace el mismo daño que una espada? No sé si es diamante o nederite Real, ¿eh? Buah, el guardián boss ¿Sabéis? Dios, sí ? ¿Sabéis? ¿Qué? Dios. Y Alex ya está bien. Ah, bro, no tiene el tridente. Ah, pues sí. Toma ya. Es que yo no sabía que estaba encantado. No lo parece, ¿no, gente? Simplemente no lo parece. Bueno, este episodio literalmente el doble de duración porque ha durado 10 minutos. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejad like y seguid subiendo este tipo de vídeos. Adiós.